Este, ahorita, los chicharrones casi van a dar punto. Es lo que te digo yo, que casi sueltan, ya está soltando la grasita. Uy, chica, toda mi ropa va a goler a puro chicharrón ahorita. No sé si lo puede hacer. Van a decir, esta mujer se ha cocinado. Ajá, mira. Bien doraditos, ¿no? Ahorita están buenos para comerse con una tortilla calientita. Ay, ya me dio la honra otra vez. ¿Ves? Miren. Pero esto aquí está bueno para comer así con tortilla calientita, pero hacen falta que esté más todavía. Pero eso es lo que les quiero decir, que la grasa ya la soltó, mira. Mira. La grasa se suelta de la mera carne. Y si tú compras carne de esa que no tiene grasa, entonces los chicharrones no van a haber chicharrones. Porque tienes que echarle vos el aceite o la manteca. Así no se hacen. Así se hacen. Solitos ellos, la manteca se desprende de la, de la, ¿cómo se llama? De la carne. Son los propios charrones salvadoreños, miren. Nada más agüita y sal. Y ya, y aquí estamos esperando que doren bien, 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 para, este, para echarles el, quitarlos de aquí. Le vamos a echar el tomate, la cebolla y el chile. Y los vamos a moler. En el procesador. Yo aquí en el procesador hago las cosas. ¿Por qué no tiene molino? ¿Saben que si yo comprar un molino ese es carísimo aquí? Lujo. No es lujo, sino que demasiado caro para, para una vez. Pues sí, lo caro es lujo. Pues sí. Mientras en el Salvador cobra, creo yo que me cobraran por, hoy la moleda está chispita y chicharrones o no sé cuánto. Fíjate que está al lado. Mira, mira, mira. Ya está bien el invierno porque está al ladito. Ya está poniéndose tres, estoy aquí. Mira. Uuuuh. Prende la nariz para ponerle más. Mira qué rico. Miren. Aquí es donde te digo yo que ya va a llegar el punto de estarle sacando la grasita. No crean que lo voy a moler con este montón de manteca. No, 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 mi gente. Mira qué rico, María. Mira. Mira, es rico. Mira. Ay, ¿no quieren un pedacito? Mmm. Mmm. Qué delicioso. O una tortilla tostada, va. O una recién calientita. O comer yuca con chicharrón. Wow. Tienes tiempo de no hacer yuca con chicharrón. Ay, sí. Al rato vamos a hacer yuca con chicharrón. Miren, esto es fácil. Si yo quisiera hacer yuca con chicharrón, aquí ya está listo para, 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 para comerlos así, sueltitos. Ajá. Mira. Mmm. Esto está delicioso. Delish. Delish. Enséñale unas palabras en inglés, pues. I don't speak English. I'm so sorry. Eso sí sabe, ¿verdad? No. What's your name? No, 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 no. Cuando me conviene este, aunque aprendí, ya está bien. What's your name? My name is Maria Rodriguez. I'm from El Salvador. ¿Cómo te llamas? Ahí en los gringos, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, a mí me habla, todavía no me pasa esto. Sí me puedo defender, va a un cacho. Pero yo me pongo muy roja, me da, ay, una gran pena. Las orejas se me ponen rogísimas, como que me van a explotar. Me da, me da como pena. Ah, me da como pena. Ay, pero. Hay muchas botanas todos los días. ¿Cuántos años en este país todavía? No he aprendido. Cállate, mona. What are you talking about? Cállate, cállate, cállate. Pero me se defiende. Yo sé que usted se sabe defender. Pero me defiendo de andar chingando a tanta gente. De andar jodiendo a gente. Es triste. Este es los famosos chicharrones para las pupusas, my friend. Look. Mira, 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 mira. Mira, 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 qué rico. Mmm, delicioso. Delicioso. Ay, guapulla, me quemé los dedos. Como dijera Dora la exploradora. Como dijera Dora la exploradora. Delicioso. Delicioso. Come on, vámonos. Everybody, let's go. To, 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 Dora. ¿Y sabes por qué los profesores además dijo que ahí un poquito me quedaron muy difíciles? No. Oh, los tiene que cocer. No, no, los tengo que, como para que se doren. Porque esto lo tengo que moler. Aquí donde yo te digo yo, mira, que tienen que estar bien doraditos, porque es para la pupusa. Si no, no le va a dar el sabor así como a dorado, al chicharrón de allá, de El Salvador. Mmm. Simplemente lo pudiera sacar y ya estuvo, porque hay gente que lo licua y yo lo voy a hacer en ese sabor. Casi como igual. Aquí está el detalle, dijo Cantifla, mira. Ay, no sé si hago mal, me he mencionado tantas cosas. Mira. Me quemé aquí mi dedo. Pero, no tengo un trapo. No tengo un trapo. No tengo un trapo. No tengo un trapo. Ve, pues, repito, repito. Aquí ya están listos, mira, para hacer los charrones, mira. Mira. Pero, aquí hago otra cosa yo. Mira, que me, eso yo, esta grasa yo no la voy a dejar allí. Se tiene que usar todo, ¿verdad? Sí. Yo saco la grasa en un plato, porque esta mantequita, yo la uso para freír los frijoles. Ay, ya les estoy contando todos mis secretos. Pero se los tengo que decir, porque no soy mala. Voy a compartir con ustedes. Hay gente que podrá decir, uy, que feo, que no sé qué, que no sé cuándo. Eso engorda aquí, que allá, de un lado, otro. La gente es gorda y es gorda. Y los flacos son flacos. Ya nacieron como son. Yo lo que digo, que una vez al año no hacen daño las cosas. ¿Se me entiende? Sacamos toda, yo le saco toda la grasita. Aquí ya se frieron todos los charrones, mira. Mira. Pues es algo natural que saca la grasita. Saco toda la grasa, porque esta grasa, un día voy a echar tamales. De poquito en poquito, a veces me hace un buen bote por ahí. Y la ocupo. Cuando hago tamales, la echo los tamales. Es que yo, yo como soy salvadora, ya aprendí a hacer esto. Y como yo no soy de la ciudad, sino que soy de los... Del campo. Del campo. Del bote. Del rancho. Del rancho, de donde sea, pero no soy de la ciudad. Entonces, tuve que aprender a hacer. Ahorrativa. Ahorrativa. Hacer ahorrativa. No, ahorrativa, que no tenía para donde. Pero esto sí lo aprendí con mi tía. Hacer los charrones. Mira. Au. Ahorrativa. Mira que poquitos hicieron. ¿Cuántos hice? ¿Y cuánto? ¿Qué poquito este? Se encogió. Se encogió la carne, lo que te digo. Mira, que chiquitico sale. Porque el chicharrón este, queda bien... Mira que doradito quedaron. Ay, que rico. No, no, pero esto sí es frío. Mmm. Vieron, que rico están. Dame un beso, dame un beso. Gracias. Pero tengo que, aquí rapidito, irme para adentro, echarle el tomate, la cebolla. Vamos adentro. Ah, que le dicen, ah, fuerza. Ya le quité toda la grasa. Papá. El otro, vamos a licuarlo, ¿verdad? Que ya venimos, pues. No, 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 no